Y que pasa amigo bikers, ya estamos una vez más por aquí y como se hace costumbre en el canal, cada vez que tengamos un hueco vamos a hablar sobre todo de motos custom. Y bueno amigo bikers, como todos sabéis en este canal en Vlad's Motoblog lo que vamos a ver es todo lo relacionado con el mundo custom. Tengo la gran suerte de tener un amigo que vive en Estados Unidos y encima es motero, por lo tanto me cuenta muchas cosas como se vive allí el motociclismo, sobre todo el mundo custom y también me puede pasar algún que otro vídeo de los eventos a los que él va. Hoy vamos a hablar uno de esos eventos. Se trata del Blessing, es un evento que se celebra todos los años y es multitudinario, van muchísimos moteros a disfrutar del evento, a disfrutar de las motos y seas de la religión que seas hay un cura que bendice tu moto. Yo personalmente no soy muy religioso ni creo en Dios pero el evento me parece increíble y la ceremonia también. Si quieres ver de qué se trata no te pierdas este vídeo. Antes de irte al bar, antes que me preguntes, antes que arranque el motor, quiero decirte que hoy te extrañé mucho, quiero hacerte el amor. Como siempre si disfrutas de mi contenido por favor dale al botón de suscribir que me sirve de muchísima ayuda. Si te ha gustado este vídeo y te gusta ver eventos de otros países, por favor déjame un buen like y si no te llega el vídeo simplemente dale a la campanita. Aquí está el próximo vídeo. ¡El pueblo que se llama, una población, una población, una poeja, indivisible, con libertad y una justicia fuera para todos. ¡Oye! Adelante. ¡Alto! Ya se puede ver. ...es que te da un punto. ...eve got a la misma que se sabe que te da un punto. ¡Dude una hora que te da un punto. Tengo que seros sinceros que me encanta los paisajes que hay en Estados Unidos y sobre todo donde van estos a hacer la ruta. Una cosa que me ha dejado bastante clara mi amigo y también os lo quiero transmitir a vosotros es que no es un evento religioso, no importa de la religión que seas, no importa las credenciales que tengas, sino que simplemente es un evento en el cual puedes ir con tus amigos moteros, con tu club motero a disfrutar de lo que es la fiesta y aparte de todo eso hay un cura que te puede bendecir la moto, pero tenemos que dejar en claro que no es una fiesta religiosa. Espero que hayáis disfrutado de esas bellezas de motos y esas bellezas de maquinas. Ahora, lo que todos estabais esperado es que os voy a dejar un par de vídeos para que veáis cómo es la ceremonia y cómo bendicen las motos. Today, we gather to ask your blessing upon your sons and daughters and upon their bites. Father, you have created this world and all that is in it. We thank you for the blessings you continue to bestow upon us. Amigos bikers, sintiéndolo mucho, aquí tenemos que poner fin a este vídeo y tener que despedirnos. Como siempre, espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os guste ver los eventos que hay en otras ciudades, en otros países. A mí por lo menos me encanta ver qué es lo que se hace en otros países, los eventos que hay y las costumbres que hay. La verdad es que me encanta que mi colega el indio me mande todos estos vídeos, así puedo abrir un poco mis horizontes y ver cómo disfruta en el resto del mundo la gente de las motos. Como siempre, si te gusta mi contenido y disfrutas de ello, por favor dale al botón de subscribe que me sirve de muchísima ayuda. Si te ha gustado este vídeo, dale un buen like y si no te llega, simplemente dale a la campanita y te llegarán inmediatamente. Yo aquí me despido, pero nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Saludos bikers! Por aquí te dejo un vídeo recomendado especialmente para ti, relacionado con el mundo custom.